hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que voy a mostrar unos últimos pagos que hemos recibido y que me muestran que los negocios que estamos trabajando funcionan y sirve también a modo de recomendación para que veáis que las páginas están funcionando que no hay que tener desmiedo que hay que hacer las cosas bien y haciendo las cosas bien se obtienen buenos resultados y en el vídeo bueno la lista de últimos pagos la vamos a comenzar con un pago de uniclick un pago de uniclick que hemos recibido de 8,35 dólares una plataforma que vemos anuncios es ptc donde también tiene sección de offer walls también podemos invitar a gente ganar comisiones y que bueno hay que tener muy en cuenta una sección que se llama castle points que debemos de ir acumulándolos para poder retirar como veis el pago ha sido a través de payer pago bastante rápido 24 48 horas ya lo tenía en la cuenta y como veis uniclick es uno de los negocios ptc que más en alza tenemos centro del blog llena tus bolsillos y que recomiendo que estéis registrados y trabajéis con él en la página ptc ya lo digo aparte de vuestro trabajo diario lo que tenéis que hacer es invitar a gente conseguir referidos que se pueden obtener de mil maneras distintas por foros por haciendo vídeos tienen un propio blog por diferentes páginas de anuncios nosotros tenemos infinidad de opciones tenemos una herramienta llamada internet que nos abre muchísimas puertas y que nos da la posibilidad de conseguir estos referidos que con el paso del tiempo pues si se vayan acumulando las comisiones irán llegando cada vez más grandes bueno el siguiente pago que vamos a mostrar ha sido un mobbroc mobbroc 15 euros es decir mobbroc nos ha pagado por paypal pagos por hacer encuestas son es una plataforma donde tenemos unas encuestas que están bastante bien pagadas por duración y por cantidad que nos van a dar por cada una que va y completemos con las encuestas siempre os recomiendo aquí en mi blog en llena tus bolsillos puntocom recordar en la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas son es una especie de doble guía donde se explicó pues una serie de estrategias de cómo hacer las cosas con las encuestas que a mí me han ayudado me han servido a conseguir buenos resultados buenos ingresos y buenos pagos con las plataformas de encuestas pues estos 15 euros de por paypal de mobbroc pues se han conseguido pues completando encuestas y además os recomiendo que a través de daisy con podáis activar mobbroc como plataforma para ganar comisiones y donde nos pagan a pagar unos 80 céntimos un euro por cada invitado que se registre con nuestro link así que tenerlo en cuenta que se puede ganar dinero con encuestas y además invitando a gente a registrarse en esta plataforma tercer pago que mostramos es otra ptc es scarlet click el pago no es muy alto pero la cuestión es que de vez en cuando me gusta ir probando las plataformas que en la que estamos recomendando desde el blog y que demuestran que siguen pagando para seguir teniendo las activas en el blog seguir recomendando la seguir enseñándolas para que vosotros veáis las opciones distintas opciones que tenéis para generar ingresos también ha sido a través de payer yo es una os explico payer para mí es una de las no de los monederos que que mejor funciona que más recomiendo ya que por la rapidez que tiene por las transacciones y además que podemos cobrar dólares rublos euros y cripto monedas bastante completa la verdad así que podéis hacer una comuna combinación con las páginas ptc y las y payer para poder retirar siguiente pago es una otra página de encuestas en esta ocasión es tgm panel 10 euros a través de paypal esta página también podemos completar encuestas podemos por unos pocos minutos generar unas buenas cantidades de dinero que pueden ir entre unos céntimos que pueden ser 30 40 50 céntimos hasta un euro y medio dos euros o dos o más de dos euros por cada una de las encuestas dependerá del tipo de perfil que buscan y de otros factores que bueno que hay que tener muy en cuenta a la hora de completar cada una de las encuestas pues tgm panel es ha sido recientemente incorporada es una de las últimas páginas de encuestas que hemos incorporado y que la verdad que funciona con el panel fin que tenemos otros paneles como panel champ por ejemplo entre otros que lo trabajan y es bueno porque siempre vamos a tener encuestas prácticamente todos los días y siempre recomiendo tener el perfil completo una vez que tenéis el perfil completo es empezar a llegar las encuestas responderlas leerlas hacerlas con tranquilidad y poco a poco iré sumando para conseguir estas estos pagos como yo he podido conseguir tenemos en esta ocasión a millones una página de rublos y es la última que recomendamos hoy de los últimos pavos que hemos recibido millones 384 rublos gratis en automático y con una mínima inversión de 10 rublos que no pasan de ser unos 10 12 céntimos de dólar es una plataforma que hace una minería en la nube esta minería no hace falta que tenemos tengamos la página abierta activa nuestra cuenta nada nosotros simplemente entramos hacemos esa pequeña inversión de 10 de rublos y la página va trabajando en automático también tenemos la posibilidad de conseguir comisiones yo gran parte de esta de este pago ha sido por comisiones si vosotros os registráis e invitáis a gente ellos ellos meten esa pequeña inversión bueno pueden ser mínimo 10 rublos pero pueden ser la que tú quieras cuanta mayor cantidad de rublos metas mayor cantidad será la velocidad de mineral y minería que tiene pero siempre recomiendo ir con prudencia mínimo probar los 10 rublos y a partir de ahí si veis que funciona podéis subir un poquito más pero también muy atentos porque ese tipo de páginas a lo mejor en cualquier momento pueden dejar de funcionar eso lo digo hay que aprovecharlas siempre que estén disponibles y casi siempre hay que pillarlas al principio de su ciclo de vida y millones es una plataforma que yo recomiendo muchísimo y bueno éste han sido los últimos pagos que han sido cinco pagos ha sido uniclick 8 con 35 en payer mobbro 15 euros por paypal scarlet click un euro con 94 no un dólar con 94 10 euros por paypal en tgm panel y 384 rublos por payer si queréis registrar o si primero tenéis que queréis saber cómo funcionan bajáis aquí a registrarse en las mejores páginas y os lleva al artículo donde os explico detalladamente cómo se trabaja en cada uno de estas plataformas con vídeos y necesitas un vídeo y pruebas de pago además de la que yo se ha mostrado aquí y bueno espero que esta información nos haya ayudado os haya servido recuerdo pasaros por llena tus bolsillos puntocom que es mi blog donde voy anunciando nuevos publicaciones como pueden ser con esta como recordatorios o pruebas de pago también nuevas páginas que vamos incorporando también anunciamos las páginas que por cualquier motivo encerrando para ir teniendo actualizado toda la información guías tutoriales y os recuerdo muy importante españa latino américa centroamérica negocios para tu país donde podéis veniros aquí escoger vuestro país y ver todas las páginas en las que si podéis registrar o se tenéis disponible y podéis empezar a ganar dinero y también en el canal cierra tus bolsillos si os gusta el contenido suscribiros dar a la campana si quieres estar notificados cuando llegue un nuevo vídeo y nos vamos viendo aquí en más vídeos como este adiós